Bienvenidos a un nuevo momento con Dios. Vamos a estudiar ya el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Esta es una carta preciosa que nos habla de muchos de los misterios de Dios y de su gran amor. Y vamos a empezar a estudiar este capítulo 4 leyendo los versos del 1 al 16. Dice así. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportandoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, nos habla aquí acerca de la unidad de espíritu en la cual debe vivir la iglesia. La iglesia debe entender y debe reconocer, la iglesia somos nosotros, y la iglesia debe entender que, que un cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro tiene una función específica, pero es solo un cuerpo. La cabeza, quien sustenta todo, es Cristo, y todos debemos ser un mismo cuerpo. No puede la mano derecha querer ir para allá y la mano izquierda para allá. Tenemos que estar en unidad. Ni tiene que querer el pie estar al nivel de la mano para sentirse importante igual que la mano. El pie tiene su propia actividad. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solo un cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Somos uno. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Hay tantas luchas de poder y tantas situaciones en las que se quiere mandar y dominar e imponer solo el criterio personal. Y eso es precisamente lo que cambia y lo que provoca divisiones, porque entonces ya no hay unidad de espíritu. Y ya no es un cuerpo concertado que está dependiendo de Dios, está dependiendo de Cristo como la cabeza, sino que es un grupito que anda por ahí como que la mano cobrara vida propia y empezar a hacer cosas que no convienen. Eso no está bien. Es como, digamos, cuando hay personas que tienen algún tipo, algún movimiento involuntario por un problema nervioso y la mano se mueve sin que ellos tengan autoridad, pues así pareciera que está el cuerpo de Cristo. Como que hay partes que están así con movimientos compulsivos alejándose de la voluntad de Cristo. Nosotros necesitamos estar unidos en Cristo para ser un solo cuerpo, porque esa mano que está así nos sirve. tenemos que estar en unidad, renunciar a nosotros mismos y quien importa es Cristo. Nosotros no, nuestro nombre no importa, ni nosotros ni lo que hagamos, es Él, porque todo es por Él y para Él. Por Él y para Él. Eso es todo. Y nos habla en el verso 11, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No importa el ministerio en el que estemos, eso no importa. Esto no es cuestión de jerarquías. Y que, ah, yo estoy aquí porque estoy más importante. No. Simplemente es una función que nos corresponde. Si el corazón no bombea, pues no va a enviar la sangre por todo el cuerpo. Si la sangre no circula, pues tampoco va a pasar dando vida a todo. Si los riñones no filtran, si el hígado no hace su función, si el estómago no hace su función. ¿Quién está diciendo, ah, es que el estómago dice que sin él no funciona? Los riñones dicen, no, sin nosotros no. No. Cada órgano del cuerpo hace lo que le corresponde y nadie está pensando, ningún cuerpo, ningún órgano está pensando que es más importante. Todos son importantes. Pero lo importante no es el órgano, es la vida de todo el cuerpo. O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo, todos somos importantes. Pero lo importante no somos nosotros. Esto no es importante lo que hacemos por nosotros. Es importante lo que hacemos para la obra. Porque es para el cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso trabajamos. Así que rindámonos todos completamente al Señor y démosle la honra y la gloria al único que la merece. Vamos a ir a platicar con el Señor y vamos a entregarle lo que Él nos ha dado. Ponerlo a sus pies para que podamos servirlo de la mejor manera. Que todo lo que hagamos entendamos que es para la edificación del cuerpo de Cristo y no es para estar construyendo altarcitos en los que podamos sentirnos superiores a nadie. Solo somos una parte del cuerpo y necesitamos funcionar. Y lo que no funciona se quita. Así que funcionemos. Es mejor que funcionemos y hagamos lo que nos corresponde sin querer estar ganando protagonismo. Solo es para la honra y la gloria de Dios. Porque todo se trata de Él. Así que vamos a poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios, todo lo que el Señor nos ha dado a su servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Trabajemos. Démosle gracias, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo y damos perdón por nuestros pecados y pasemos un glorioso momento con Dios. Que el Señor los bendiga. Gracias. 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 Gracias.